En este vídeo te voy a hablar de un tema muy interesante que tiene base científica y que se trata de saber cómo solucionar cualquier problema. Cualquier cosa que tú tengas en la vida hay que estar atentos para solucionarlo. Esto lo ha descubierto un físico francés que se llama Jean-Pierre Garnier-Malette. Es un físico especializado en la mecánica de los fluidos y este físico francés hizo pública su teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo en 1988 y actualmente la NASA ya utiliza este descubrimiento para detectar nuevos planetoides en el universo, ya que está científicamente demostrado que todo el universo pues está desdoblado. Están desdobladas las galaxias, las estrellas, estamos desdobladas las personas, los animales, todo lo que existe tiene su doble, está desdoblado. La teoría del desdoblamiento del tiempo que este físico francés Garnier ha postulado dice que el tiempo a nosotros, el tiempo que a nosotros nos parece continuo en realidad no es continuo, tiene unos espacios o unos huecos que no podemos percibir y esos huecos se llaman aperturas temporales y en estas aperturas temporales cualquier espacio o partícula se encuentra desdoblado en ellos. Esto quiere decir que durante los momentos que percibimos estamos viviendo nuestra realidad presente, sin embargo, en cada apertura temporal que no somos capaces de percibir, están sucediendo todas las múltiples posibilidades de porvenir futuro creadas por cada uno de nuestros pensamientos, pues esto quiere decir que con nuestros pensamientos estamos creando continuamente posibles futuros paralelos a nuestra realidad presente. Y en estos huecos o instantes que no percibimos, es ahí precisamente aquí donde se produce un intercambio de información vital entre la memoria que tenemos del pasado y los múltiples caminos de futuro que estamos creando continuamente con nuestros pensamientos. Y estos caminos o posibilidades que estamos creando continuamente con nuestros pensamientos, pues nos llegan a través de lo que habitualmente conocemos con el nombre de intuición o corazonada y esas cosas que sabemos que tenemos que hacer pero que no sabemos por qué. Eso es. Y nuestra parte ondulatoria o de energía, que en realidad somos nosotros mismos, pero no lo vemos, esa parte ondulatoria o de energía, es la que está viviendo esos futuros paralelos que creamos con nuestros pensamientos. Voy a poner ejemplos de esto para entenderlo mejor. En la antigüedad, las ratas, las ratas abandonaban un barco en el puerto antes de que el barco naufragaran. Y esto nunca fallaba, ¿eh? Cada vez que las ratas abandonaban un barco, el barco se hundía. ¿Cómo sabían las ratas que ese barco iba a naufragar? Pues era porque su doble, su doble energético o su doble cuántico, como lo llama Jean-Pierre Garnier, pues se lo transmitía en forma de intuición. Y hay un caso, un caso público más reciente, que es el tsunami que sucedió hace unos años en Tailandia. Todos hemos visto en grabaciones en televisión de cómo gatos y perros huían de, otros animales huían de la zona horas antes de que ocurriera la catástrofe. Yo misma recuerdo de haber visto vídeos que pusieron por televisión mostrando gatos y perros que se estrellaban nerviosos contra los cristales de las ventanas de las casas de sus dueños, intentando huir desesperadamente. ¿Quién le decía a estos animales que venía un peligro tan serio como el tsunami que sucedió? Pues precisamente su doble cuántico. Les estaba mandando esa información en forma distinta de supervivencia. Eso no cabe duda. Todos los seres, todos los seres, al igual que la luz, pues tenemos una parte física, una parte física o de partículas que es nuestro cuerpo y tenemos otra parte ondulatoria que es nuestra energía, nuestro cuerpo energético o nuestro doble energético como lo llama el físico Jean-Pierre Garnier. En realidad este doble, este doble somos nosotros mismos pero en otro estado diferente. Durante las aperturas temporales, que he dicho antes, somos onda energética y el resto del tiempo somos partículas, somos cuerpo físico. Y ya sabemos que nuestro pensamiento es energía y estamos continuamente con nuestro pensamiento creando futuros potenciales. En cualquier situación y en cualquier momento estamos creando esos futuros. Por ejemplo, en una millonésima de segundos de nuestro tiempo, que es totalmente imposible para nosotros, es imperceptible para nosotros una millonésima de segundos. Pues en ese momento, en ese rato, pasamos de esa millonésima de segundos de nuestro presente en ese momento, pasamos a estado ondulatorio, pero a velocidad superior a la de la luz. Y esa apertura temporal es un milisegundo. Puede corresponder, en ese milisegundo puede corresponder a días enteros de nuestro doble. Al ser energía, se mueve a velocidades superiores a la de la luz. Entonces, para nosotros para nosotros ha pasado un milisegundo, pero para nuestro doble energético han podido pasar eso horas o días, porque se mueve a velocidades superiores a la de la luz, como he dicho. Y lo que está ocurriendo en este viaje, que ni nos damos cuenta porque es muy rápido, es que nuestro doble que está ahí viajando va a visitar todos nuestros futuros que desde este momento presente con nuestro pensamiento estamos creando. Nosotros creamos los pensamientos y nuestra parte energética va en millonésimas de segundos a visitar esos posibles futuros que nosotros creamos con nuestro pensamiento. Y a veces ni siquiera somos conscientes. Y este doble energético, este doble energético nuestro, va a explorar esos futuros. Y lo que hace es recoger, recoger y hacer un resumen de toda la información y automáticamente nos trae esa información a nosotros, a nuestro presente, para actualizar la opción más conveniente para nosotros. Y ese intercambio de información se da a través del agua de nuestro cuerpo. Por eso es bueno también estar siempre bien hidratado y beber agua abundante. Y aunque durante todo el día estemos teniendo este intercambio de información con nuestro doble, a través de estas intuiciones o estas sensaciones de qué debemos hacer. Pues Jean-Pierre Garnier dice que por la noche, cuando nos vamos a dormir, en esa fase del sueño que conocemos como lo que es la fase REM, esa fase en la que los ojos se mueven muy rápido, pues en esta fase del sueño el cuerpo está lógicamente inactivo. No nos movemos, no somos conscientes de nada porque estamos dormidos, ¿no? Pero en cambio los científicos miden lo que es la actividad cerebral y en esa fase del sueño la actividad cerebral es muy superior a la que tenemos durante el día. El día cuando estamos despiertos y conscientes nuestra actividad tiene una medida y cuando estamos en esa fase REM la actividad cerebral es mucho mayor. Y en esta fase REM, en los periodos de sueños que se llama paradosal, es cuando se produce el intercambio más importante de información a través de las aguas de nuestro cuerpo entre lo que son los planos más lentos y los planos más veloces del desdoblamiento. Durante el sueño paradosal, las aguas de tus experiencias vividas, digamos, y las aguas de vidas futuras, pues en ese momento se unen como una especie de comunión de información, que es cuando estamos recién dormidos. Entonces, nuestro doble energético y nosotros no nos podemos ver porque vamos a velocidades diferentes. El doble va a velocidades superiores a la luz y nosotros muchísimo más despacio. Voy a poner un ejemplo de esto porque si no, no se va a entender bien. Si vamos en un coche subidos a unos 20 km por hora conduciendo y por la acera va una persona caminando, pues veremos que esa persona camina y veremos que mueve un pie para echar el paso porque nosotros vamos a una velocidad parecida a la persona. La persona normalmente camina a unos 10 km por hora y hemos dicho que en el coche vamos a unos 20. Entonces, pues, vamos por la calle conduciendo y vemos que esa persona echa el paso para caminar. Pero si en lugar de nosotros, de ir a 20 km por hora, vamos por ejemplo a 180 o 190 km por hora en el coche, entonces veremos a esa persona por la acera pero la veremos parada porque esa persona va, como he dicho, a unos 10 km por hora y nosotros a 180 o 190 km por hora. Entonces, nosotros intuimos que va caminando por la postura que lleva la persona en la acera, pero no conseguimos ver su movimiento porque vamos a velocidades muy distintas. Yo voy muy rápida con el coche y la persona va muy lenta caminando, entonces no consigo ver el momento en el que echa el paso, simplemente la veo parada en la acera pero creo que va caminando, lógicamente. Bueno, ¿y qué pasaría si yo paso por esa calle o esa carretera a velocidad superior a la de la luz? Voy con un coche a velocidad superior a la de la luz pues lo que pasaría es que no vería a esa persona, ya no es que la vea parada, no, es que no la veo estaría todo negro, sería todo oscuridad, esto está medido y se sabe que es todo oscuridad con velocidades superiores a la luz. Pues eso, que cuando hay velocidades superiores a la luz yo no veo a esa persona caminando por la acera, veo oscuridad, pues eso es lo que pasa entre la velocidad astronómica que tiene nuestro doble cuántico o nuestro doble energético y entre nosotros, entre nosotros que vamos muy lentos para él, nosotros vamos muy lentos para nuestro doble, pero nuestro doble tampoco nos ve a nosotros por la diferencia de velocidad por eso no sabe lo que queremos, nuestro doble no sabe lo que queremos, el doble se guía por nuestras experiencias pasadas, por nuestros sentimientos y sobre todo por nuestros pensamientos presentes, el doble se guía por nuestros pensamientos y sentimientos y él o ella, nuestro doble, hace un resumen o hace un estudio para traernos la información o para traernos las experiencias que cree que son más acertadas o convenientes para nosotros según ha deducido de nuestros pensamientos nuestro doble no puede saber lo que queremos, nosotros no lo vemos ni él no ve entonces él nos va a traer siempre los acontecimientos o la información que cree más acertada para nosotros llegando a la conclusión de examinar nuestros pensamientos de todo el día por eso es típico ver a personas de éxito que cada vez atraen más éxito más dinero, más vida exitosa y es frecuente ver personas con miseria que cada vez atraen más miseria porque sus dobles traen aquello que predomina en sus pensamientos y si en mis pensamientos predomina miseria, pues mi doble es lo que me trae y si predomina, como he dicho, el éxito, pues voy a recibir más acontecimientos de éxito tu doble es que no puedes saber lo que tú quieres porque no te ve está en la oscuridad por la diferencia de velocidad entonces pues durante el sueño para dosar en la fase REM te trae aquello que es más conveniente para ti y esto sucede desde que nos dormimos y hasta lo que son aproximadamente 120 minutos que dura el intercambio 120 minutos después de habernos quedado dormidos de hecho, es necesario dormir si no dormimos, pues moriríamos dormir es vital, es necesario para la vida si no dormimos, no hay intercambio y nuestra vida pues sería un caos sería una completa destrucción llevándonos a la muerte y pues ahora que sabemos todo esto cómo funciona nuestra intuición y nuestro intercambio de información con nuestro doble pues te voy a explicar una técnica para que este intercambio con tu doble se produzca lo mejor posible es importante para esto, para esta técnica que te bebas un vaso de agua justo antes de acostarte a dormir por la noche para que el cuerpo esté hidratado y ese intercambio de información se pueda hacer fácilmente y para que la información que nos va a traer nuestro doble pues quede bien retenida porque tu doble viene cada noche a llevarse tu información de tus pensamientos pero también a dejarte información en modo de intuición de saber qué tienes que hacer de tener claras las ideas para el camino que tienes que tomar al día siguiente ¿vale? entonces pues bueno, ese vaso de leche para que quede bien retenida esa información a nivel celular en nuestro cuerpo Garnier dice que es muy importante cuando estamos acostados ese último momento cuando estamos ahí que se nos cierran los ojos y cuesta porque casi no... casi que nos podemos quedar dormidos en cualquier momento ese momento en el que parece que perdemos el control y volvemos a abrir los ojos pero es justo ahí en ese momento en el que tienes ese sueño que te vas y te viene cuando tienes que vigilar sobre todo el pensamiento que tienes el último pensamiento antes de dormirte porque ese pensamiento en ese momento que te vas y te viene es el más importante y hace pensar en ese momento hombre, puedes lógicamente empezar a pensarlo un rato antes de tener tanto sueño pero vigila ese último momento que tu pensamiento sea el tema que tú necesites arreglar que ese pensamiento sea lo que tú deseas que suceda en tu vida y ese pensamiento último es el más relevante o importante para tu doble y tu doble que ha visitado ya todos esos posibles futuros que va a actualizar tu realidad y te va a traer la mejor opción porque tu doble ha visitado previamente todos tus posibles futuros en milésimas de segundo y entonces lo que haces es actualizar tu realidad y te trae pues esa mejor opción y el truco no está en pedir porque hay quien dice por ahí que hay que pedir como rezar y pedir ay, tráeme esto, tráeme lo otro y el truco no está en pedir hay por ahí teorías también, investigaciones de este hombre, Greg Braden donde dice que el pedir no funciona estos son datos científicos también porque cuando pides te pones en situación de carencia de que no tienes yo estoy pidiendo porque no tengo aquello que estoy pidiendo entonces lo ideal es pensarlo o visualizarlo ya hecho imaginar el resultado final o imaginarte la vida que deseas o si es un problema un problema que tienes pues lo mejor es imaginar ese problema ya solucionado y tener la certeza la confianza de que va a suceder esto sería acostarse todas las noches imaginando ese futuro que quieres para tu vida y que ese pensamiento sea lo último que tengas en tu mente antes de perder el control antes de quedarte dormido totalmente es de aclarar que hay personas hay personas que están con frecuencia en otra frecuencia diferente o sea frecuentemente ellos están en frecuencias parasitarias que le llaman Garnier le llama frecuencias parasitarias porque no están en frecuencia de amor porque son personas a lo mejor vengativas o personas que quieren dañar a su vez a otras personas de forma la mejor intencionada y la energía en sí se mueve en frecuencias de amor y si nosotros actuamos con maldad pues nos puede llegar a nuestro doble nos puede llegar de nuestro doble información distorsionada cuando se actúa con maldad te puede llegar de tu doble información distorsionada o información incluso errónea y eso eso no son no son cosas que juegan a tu favor cuando a ti te llega información distorsionada mueve cosas que no juegan a tu favor cosas que mueven que juegan en tu contra que no son para tu mejor bien pueden ser pueden ser cosas nocivas para ti entonces lo ideal es que no actuemos con maldad que actuemos de buena fe todo esto está comprobado por este físico y si te interesa este tema pues podrías ver información directamente de este científico Jean-Pierre Garnier-Malette que se llama buscar más información de la que yo te pueda dar aquí bueno para todo esto hay un periodo de tiempo las cosas no suceden de un día para otro han de pasar pues a veces días o un tiempo para que todo se materialice para que todo se materialice lo que es en nuestro plano porque el doble está a otra velocidad y es como en otro plano a veces hay que mover muchos acontecimientos y muchas personas o cosas para que suceda algo entonces esto muchas veces queremos que las cosas sucedan ya y todo tiene un tiempo y un momento para que sucedan tu doble se guía por tus pensamientos repetitivos hay muchas veces que no conseguimos lo que queremos o no lo conseguimos rápido y es porque tenemos dudas deseamos a media hay veces que queremos una cosa pero en esa cosa hay inconveniente o sea perder para ganar yo quiero esto pero temo perder aquello si dejo esto entonces deseamos a media tenemos contradicción interna o otras veces debemos de dar cambios internos para que sucedan las cosas entonces decimos yo deseo esto lo pienso todo el día y ¿por qué no sucede? porque lo pienso pero lo pienso con duda tengo duda de que si sucede esto ¿qué va a pasar con aquello otro? entonces es curioso observar cuando realmente empiezan a pasarnos ya las cosas y ya parece que todo se está encaminando y que vamos a conseguir eso que queremos pues es curioso observar como antes de que nos llegue algo en la vida empiezan a suceder coincidencias empieza a ver lo que son sincronías es como como un volcán antes de estallar porque empieza a arrojar lava a la superficie poco a poco y nosotros lo mismo antes de que nos llegue algo a nuestra vida empezamos a ver esos acontecimientos circunstancias de coincidencia te cruzas con personas que parece que es una sincronía relacionada con aquello que te va a suceder te llaman antes ves acontecimientos o una noticia relacionada eso suele pasar antes de que nos venga algo que estamos esperando realmente importante también es que no nos vayamos a dormir preocupados ansiosos con miedo con temores de estas veces que nos vamos a la cama que nos vemos solución a los problemas que tenemos eso eso no es aconsejable porque entonces el intercambio con nuestro doble no va a ser positivo conectamos con informaciones parasitarias que van a ir en nuestra contra y vamos a actualizar una información que nos va a llevar a lo que más tememos a todo lo que no nos conviene esto está relacionado a lo que es la ley de atracción pero explicado desde el lado científico de Jean-Pierre Garnier las personas que duermen que duermen mal tienen una gran una gran desconexión con estos recursos internos con el doble porque estos son unos recursos internos que tenemos todo todo ser humano y todo toda materia ¿no? esta estos recursos son vitales es vital recuperar el dormir porque estos recursos son vitales para nuestra continuidad en la vida entonces es adecuado estar positivo tener una buena actitud positiva a la hora de dormir para facilitar que las cosas se den de manera óptima que todo suceda de manera óptima en la vida y nos facilite el día a día y tengamos buenas experiencias en la vida entonces para todo esto es necesario dormir bien hay que procurarse dormir bien que haya un buen intercambio con el doble porque si no por el día pues nos llegan intuiciones y cosas pero el intercambio mayor se produce en la noche en la fase ren del sueño entonces si no dormimos bien pues lógicamente no va a haber el intercambio que debe de haber y entonces la vida nos va a ir de aquella manera regular otra cosa otra cosa es que para tener buena intuición y para que para que te lleguen cosas buenas pues has de hacer y pensar en positivo actuar de forma benevolente y de forma buena en la vida no hacer a los demás un poco lo que no queremos que nos hagan a nosotros eso no quiere decir que no te defiendas sino no ir avasallando a los demás y haciendo el mal lo ideal es tener coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos porque tú puedes engañar con lo que haces pero no puedes engañar con el pensamiento porque el doble precisamente viene a llevarse tu pensamiento entonces con el pensamiento no puedes engañar por lo tanto el mejor estado es tener unos buenos pensamientos no pienses en nada que no desees que te suceda y si piensas en algo métale un pensamiento contrario un pensamiento bueno que tú quieres que te suceda ya que el pensamiento es creativo el pensamiento es totalmente creativo y está continuamente creando esos potenciales futuros para ti tú con el pensamiento estás abriendo continuamente diferentes caminos en tu vida entonces continuamente durante el día estamos creando con el pensamiento cosas que ni siquiera queremos para nosotros empezamos a pensar cosas que no queremos para nosotros y y todos esos pensamientos son posibles futuros potenciales según dice Garnier si todas las personas de este mundo durante unos 40 días no pensáramos en nada de guerra al día 41 sería imposible que existieran guerras y así con todas las cosas en el mundo si hubieran mentes unidas pensando porque tenemos mucho poder con la mente personas pensando en una cosa en concreta no existiría esa cosa o sea no pensar en esa cosa sino dejar de pensar en ella porque cuando nosotros pensamos en una cosa aunque sea para que no suceda es igual le estamos dando la energía la estamos atrayendo tu doble cuando viene y el doble de todas esas personas cuando vienen por la noche lo único que ven es los pensamientos de esa cosa aunque sean para no desearla pero están en la mente de las personas entonces el doble te da eso si tú quieres una guerra solamente tienes que pensar en guerra si tú no quieres guerra no pienses en guerra porque si estás pensando que no quieres guerra estás pensando en guerra con lo cual tu doble te va a dar guerra guerra con una persona enfrentamiento lo que sea bueno vamos a ir resumiendo esto yo aconsejo estar positivo y sin miedo en general miedo es difícil controlarlo pero hay que intentarlo positivos y sin miedo y sobre todo a la hora de dormir acostarse con la confianza de resolver las cosas acostarse con la certeza y la seguridad de que todo va a salir bien beber lógicamente un buen vaso de agua antes de acostarse y sobre todo vigilar ese último pensamiento antes de quedarse dormido procura imaginar que todo sale que todo sale como tú deseas que suceda para que tu doble sepa lo que quieres y te pueda traer esa experiencia y te pueda transmitir las corazonadas o las intuiciones apropiadas para conseguir aquello que deseas en la vida o las intuiciones te pueda transmitir una 나quilla y te lo que le dieron Gracias.